Y llegó mi momento de la mañana, mi momento de la mañana. Muy buenos días, doctor Saba, ¿cómo le va? Buenos días a todos, estoy un poco preocupado porque vuelvo a ver que no está mi amiga personal María en el estudio. Te voy a explicar, sigue un poco ofendida. Pero ya está, ya cumplí, es el segundo sábado, tuve COVID. Es un poco rincorosa, es un poco rincorosa, se sintió abandonada, se sintió un poco abandonada, pero no... ¿Podemos negociar que el próximo sábado esté? Podemos negociar. Perfecto, yo voy a venir con una columna excelente el próximo sábado, no como la que traje hoy. Pero voy a traer una columna tremenda, pero si no está María me la llevo, no la hago. No, 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 en real se tuvo que ir a atender un llamado telefónico. Perfecto, igual me la crucé, me saludó y me dijo que capaz que llegaba a sumarse sobre el final. Capaz. Me preguntó cuál era la columna, le dije el día del futbolista y me dijo, no, capaz que no llegó. Capaz que no llegó. Si hablamos de su marido Pep Guardiola y de... Hay otro que le gusta, que no me acuerdo quién es. Ahora le gustaba Paredes. ¿Paredes le gustaba? Porque vio Manchester City, Paris Saint-Germain y estuvimos chateando cerca del partido, lo cual fue maravilloso, imagínate. Chatea sobre fútbol con María, que no le interesa nada, pero Paredes me gusta. Acá alguien me dice que le gusta cómo juega Almendra. ¿Cómo juega Almendra? Yo la verdad que digo, bueno, está bien. Se transformó en un analista de fútbol. Gaby sabe de fútbol, se marcó tanto partido como vos. Ha visto más horas de fútbol que yo, Gaby. Un beso para la leonina, un beso grande para la leonina. Bueno, Ludo, día del futbolista. Mirá, yo te voy a ser sincero, como siempre. El Día del Futbolista, desde 1953 hasta el 2020, se festejaba el 14 de mayo por un gol que le había hecho grillo a los ingleses en un partido que le habíamos ganado al seleccionado inglés, 3 a 1 en el Monumental. La realidad es que decían que había sido un golazo, una cosa extraordinaria. Yo pude ver ese gol, lo busqué en las redes para verlo, y es un gol que vemos todos los domingos. Pero bueno. Eran los ingleses. Era algo muy significativo en los ingleses. Había sido un triunfo muy contundente. Pero se hizo justicia. Y a partir de este año, pasa a ser el 22 de junio, el día que Diego le hizo los dos goles a Inglaterra, en un mundial que terminamos ganando. Muy bien. ¿Te parece más justo? Me parece mucho más justo. ¿Y eso también lo aplaudimos? ¡Sí! ¡Grande, Diego! ¡Grande! Un genio. Que esté donde tenga que estar. Besitos al cielo. Y que esté bien, ¿no? Besitos al cielo, que esté bien. Bueno. Te cuento que... Mi único héroe en este lío. Diga. Sí, mi único héroe. Gran frase. Mi único héroe. Gran frase. Te cuento que la industria del fútbol, si fuese un país, sería la doceava economía del mundo. ¿Sí? Te podría preguntar y podría empezar con una de esas grillas que suelo hacer yo. ¡Ay, me gusta! Pero es muy difícil. ¿Cuántos millones de dólares decís que genera el fútbol anual? El PBI del fútbol. Sí, el PBI del fútbol. El PBI del fútbol, ¿cuántos millones de dólares anuales? Te lo digo, te lo digo. ¿130? ¿530? ¿500 mil millones de dólares anuales? Estaba re lejos. En la FIFA hay 330 millones de jugadores y 2 millones de clubes en el mundo. 330 millones de jugadores y 2 millones de clubes en el mundo. Vos sabés que la FIFA... Escuchame, armemos el sindicato, de todos juntos. Estaba todo armado eso. Bueno, el Diego quiso armar el sindicato mundial y... El sindicato mundial. Sí, hubo algunos intereses que se le complicaron, ¿no? Sí, sí, me imagino. Blat, Michel... Después aparecieron muchos controles antidopi. Sí, le aparecieron muchas cosas. Eso pasa, Diego, cuando te metés con los poderosos. ¿Qué va a ser? Bueno, pensá esto. Yo te estoy tirando datos económicos porque no me quiero ir a la parte deportiva. Saludos a la columnista que hace deporte, que me encanta. No, no, pero podemos ir y venir. Bueno. Podemos ir y venir. Bueno, vamos, nadie es celoso en este equipo. Pensá que el fútbol generó en el 2018 el doble de los ingresos que el segundo deporte. ¿Cuál te imaginas que es el segundo deporte de nivel de ingresos? A nivel de ingresos, el básquet. El básquet. Sí. El fútbol generó más del doble de lo que generó el básquet, con la NBA incluida, ¿no? Sí, 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 sí. Y al fútbol se lo compara siempre con el Super Bowl, la final del mundo con el Super Bowl, o la final de la Champions con el Super Bowl, pero la realidad es que el Super Bowl es un único partido en el año. Sí. Y el fútbol tiene estadios llenos todos los fines de semana en todas partes del mundo. Hay cinco grandes ligas europeas, eso las conocemos, Francia, España, Inglaterra, Italia y Alemania. Pero si nosotros vamos a cantidad de mundiales, en realidad hay ocho países que ganaron mundiales. Sí. Las cinco ligas europeas, Uruguay, Brasil y Argentina. Sí. Ellos tienen 12 y nosotros 9. Lo que sucede con eso es que los últimos años, antes, antes creo que, no sé cuándo fue. Cuando se hacía en Europa, ganaban en Europa. Claro. Cuando se hacía en América, ganaban en América. Sí, sí, exactamente, con la única excepción de Brasil en Suecia. Con Brasil en Suecia. O sea que teníamos nosotros, uno como sudamericanos, ganaban en Europa y ellos no acá. Pero bueno, ahora Alemania ganó en... Ganó en Brasil, en África. No, 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 volvamos a eso. No volvamos a eso, por favor. ¡Era por abajo! ¡Era por abajo! Y fue penal. De Higuaín fue penal. Te banco, Pipita. Te banco a morir. Fue penal. Sí, muy agredido. Muy agredido al P. Innecesario. Innecesario. Desde acá, desde Cepicolo, bancamos. Sí, a morir. Muy bien. Bueno, en definitiva, Brasil y Argentina lideran la tabla mundial de jugadores vendidos. O sea, somos los dos países... ¿Mundiales? ¿Que más facturamos? No, no, que más jugadores vendemos. Ah. En unidades. En unidades. No, después en volumen de dinero, no, porque una transferencia europea capaz que son 10. Los mismos de siempre. Porque por ahí es el mismo jugador. Es el brasilero. No vamos a nombrar a Argentina para no ser el centro del mundo. Es el brasilero que se vende de Santos a Barcelona. Y de Barcelona. Y después venden 200 palos. De 200 palos al París a Germain. Exactamente. Nos siguen cambiando la lana por los suéteres, señores. Nos siguen cambiando la lana por los suéteres, señores. Bueno, pero tengo una particularidad con esto de las ventas. Los brasileros se venden mucho más caro que los argentinos. Y eso no tiene ninguna explicación. Son cariocas. Son cariocas. Son cariocas. Hacen juego bonito. Bueno, si vamos a Copa América, ya que nos metemos un poco en el deporte. Vamos. Ya viene ahora. Claro. ¿Vos sabés quién ganó más Copas América? Argentina. No, Uruguay, porque nos ganó la del 2011 acá en Argentina. ¡No! Y pasó a tener 15 contra 14 de Argentina. Estaba cerca igual. Después viene Brasil con 9. Sí. Después Chile, Paraguay, Perú con 2. Colombia y Bolivia con 1. O sea que estuvo bastante distribuida la Copa América. Bueno, FIFA ganó. Sí. En el Mundial de Rusia 6.400 millones de dólares absolutamente libres de impuestos. ¿Vos sabés que cuando la FIFA le otorga a un país la localidad del Mundial, le hace firmar y sacar una ley que no va a pagar impuestos? De lo que ellos ganan. De lo que ellos ganan. Por lo tanto, ellos ganaron 6.400 millones de dólares transferencia a Suiza. A Zurich. Exactamente. ¡No! ¿Por qué? ¿Pero cuántas personas vieron ese Mundial? 7.000 millones. 3.500 millones de personas. Ah, me salpé. Bueno, 7.000 millones sería todo el mundo, absolutamente todo. Tenés razón. 7.000. Pensé en los chinos y dije, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? No, no. 3.500 millones de personas, pero claro, eso se computa, que no es un partido. Son todos los partidos del Mundial sumados. Son 3.500 millones de personas. Tengo lo que ganaron los clubes en el 2019. Los tres que más ganaron. A ver, a ver, pará, pará, pará. ¿Los tres que más ganaron en el 2019? Exactamente. ¿De Argentina o del mundo? De Argentina. De Argentina. Ah, es fácil. De Argentina es fácil. River, Boca. Exactamente. El tercero no lo sacás. ¿El tercero no lo saco? No. Pará, ayúdame. ¿Está dentro de los cinco grandes? No, no, no. No está dentro. Santa Fecino. Santa Fecino. ¿Colón? Colón es el tercero. River ganó 18 millones de dólares porque llegó a la final de la Libertadores y había ganado una Supercopa. Boca ganó 11 millones de dólares también por sus participaciones internacionales y Colón ganó 5 millones de dólares por la Sudamericana. Por la Sudamericana. 5 millones de dólares para la economía de Colón. Sí, sí, gasta mucho menos. Entiendo que debe ser bastante importante. Y tengo un dato final. Lo que pasa es que no sé si le va a gustar a todos los oyentes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por lo tanto, si ustedes quieren, ya pongan un tema para tapar. No, 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 no. Pará, 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 pará. Silencio de radio, decime. Esto es un dato de cantidad de personas que vieron. El primer Boca River que se jugó en la bombonera. El Boca River que finalmente se terminó jugando en Madrid. Comparado con la final de la Champions de ese año. No, yo te voy a decir una cosa. Esto es como quién no vio a The Police en New York City. Estuvieron todos. Todos se tuvieron. El adiós a su y lleno. Claro, el adiós a su y lleno. ¿Cuánta gente hubo en el Lunapark? Yo conozco tres. Todos. Todos. Yo estuve. Yo estuve. Yo hasta en un momento dudo. Digo, yo estuve en el adiós a su y lleno. Yo también pensé, en el adiós no. Pero en The Police digo, yo cuánto. Tenía cuatro años. Por ahí mi viejo me llevó. De haber estado. Loco ahí. Bueno, el primer partido en la bombonera lo vieron 300 millones de personas. 300 millones de personas. Mirá lo que genera el fútbol, ¿no? Y es impresionante. Se estima, porque no hay un dato oficial que se duplicó por la final de Madrid. Quiere decir que lo vieron entre 600 y 700 millones de personas. Y si lo comparás, perdón, ¿me decías? No, no, no. Te iba a decir, 300 millones de personas, el de la bombonera, 600, 700 millones de personas, el de Madrid. El de Madrid. Hicieron un negocio ahí los pibes. Hicieron un negocio extraordinario. Extraordinario. Y no le dijeron que no bajaban, ¿no? Impuesto que se la llevaban. No, no. No pudieron. Ahí tuvieron que bajar. Ahí retuvo con Mebol. Ahí retuvo con Mebol en Paraguay, nuestros amigos. Bueno, y si lo comparás con la final de la Champions de ese año, la final de la Libertadores la vio también el doble de personas. La final de la Champions la habían visto 350 millones de personas. Señores, esta es la doceava economía del mundo. Feliz día a todos los futbolistas, aunque no estamos en el día exacto, ¿no? Sí, feliz día a todos los futbolistas y que le repartan un poco la torta. ¡Poneme Santa Maradona! ¡Poneme Santa Maradona! Gracias, doctor. Cariños a todos.